Ahora, desfile de vestidos para mujeres con Katy Reds. Bienvenida, Katy. Gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás, Adriana? Feliz, contenta de estar el día de hoy. Después de mucho tiempo, la vemos a Katy Reds. Ella es la mejor amiga de Shirley Arica y sabrá cómo le estará yendo a Shirley Arica por Turquía. Cómo es el corazón de Shirley. Dios mío, todo bien, feliz. Todo bien, feliz. Todo bien, todo bien. Si no, ahora detrás de cámara nos van los chingles. Vamos para allá, entonces vamos a ver este desfile que nos has traído el día de hoy. Sí, el día de hoy les traigo un desfile para todas las chicas en casa, para que se pongan las prendas más bonitas ahora que ya están aperturando los bares, los restaurantes. Pueden ir vestidas lindas y a un super precio. ¡Mira qué lindo! Ahí tenemos a Valeria Flores. Ella nos está luciendo este vestido en rip grueso, manga larga, con este detalle manga de princesa en Telen Tull. Y con brillos, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Súper lindo! El día de hoy te voy a presentar la colección Total Black. Ajá. Primero tenemos la Total Black. Y llegas con una mascarilla negra. Con brillos también. Con los brillitos plateados también, ¿no? Claro, para que le hagas juego. Mira qué lindo. Cuando todo el mundo pensaba que se iba a quedar en sus casas en pijama, no, ahora ya se puede salir, ya se puede salir. Con los protocolos, pero se puede salir. Igual cuidándonos, pero ya podemos salir y lucir bonitas. A ver qué nos trae Heidi. A ver. Ahí está. ¡Wow! Seguimos con los negros. A Heidi. Miren, este vestido es tres piezas. Tiene un top de algodón, abajo un short de algodón y encima el vestido de Tull, manga larga. Súper lindo. También para ese cambio de temporada, ¿no? Es verdad, todavía hace un poquito de frío, entonces viene bien estar abrigadita, pero sin perder la elegancia. Y con los zapatos rojos para la buena suerte. Claro, para encender el look, claro. Vamos con Katy. Ahí tenemos a Katherine Malabrigo que nos está luciendo este conjunto de rift grueso en tres piezas. Tiene un bolerito, manga larga, un top y una falda a la cintura. Y si hace mucho calor, te vas al baño y te sacas el bolerito. Exacto. Vas entrando calor y ya te vas sacando. Así es. Miren, varias opciones para que ustedes los puedan usar de diferentes maneras, ¿ah? ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, Katia. Lo bueno de esta tela es que se amolda el cuerpo, porque manejamos talla estándar y se amolda el cuerpo. ¡Ah, qué bacán! ¡Ah, ya lo sabe! Vamos con Frisia. Tenemos a Frisia Villena. Ella nos está luciendo este vestido, también es dos piezas. Tiene un vestido de algodón de tiritas en tela suple y también un vestido tulle manga larga. Y en este modelo tenemos así en manga larga y también manga corta. ¡Ah, mira! Para que ustedes puedan elegir dependiendo la temporada. Ahí está el total black. Entonces, en este momento, para que ustedes elijan, si estaban buscando un vestido en negro, ya lo tienen acá como opción. Vamos a recibir a Valeria, que nos trae su atención. Ahora sí viene la colección ya primavera-verano. Miren, este es un conjunto, dos piezas. Es un top blanco de algodón. Con este short, con tulle, que da la apariencia de una falda media odalisca. Por ejemplo, las chicas que están en el norte, que les gusta pasar un rato en la playa, este outfit es perfecto para esta ocasión. Miren, hay en blanco total, ¿no? En blanco completo, que si están bronceadas, va a venir lindo también. Están por allá por las playas del norte. Y sobre todo hay mucha gente que está yendo a Máncora para pasar la pandemia por allá un tiempo. Para las chicas Tulum también pueden usar, que les gusta viajar. Aquí tenemos a Heidi. Ellas pueden comprarte todo. Aquí tenemos a Heidi. Ella nos está luciendo, bueno, el abrigo cruella de peluche, porque puede salir un poquito abrigada para la noche. Y por dentro tiene este lindo enterizo, que es un enterizo falda short. Es un enterizo. Sí, mira, ahorita está luciendo el abrigo, pero mira, Heidi, a ver, voltea para que te puedan ver. Tiene capucha también, tiene la capucha. Entonces cuando ya sale de resobar, ya me ha matado, me tapa. Con este clima, que es más loco que tu ex, no sabe si va a llover, si va a ser frío, si va a ser calor. En verdad está loco este clima. Sale ya perfecta. Está locazo este clima. Y los vestidos, ¿estamos viendo ahí también? Sí, ahí tenemos a Katherine Malabrigo, que mira, está luciendo este vestido. Largo, militar, que también está de moda esa tendencia militar. Y a Frisia, que nos está luciendo este vestido de una manga, manga princesa, en material también tipo látex. Con brillos, ¿no? Con brillos, muy bonito. Estaban buscando ustedes los bobitos. Claro, lindo, de una manga. Estaban buscando ustedes algún atuendo así para poder salir, hacer algo especial. Acá lo tienen. Katy, ¿cómo podemos encontrar las prendas? Ahí viene la parte más bonita. Ropa por Mayor HC Collection. Vende, como su nombre lo dice, por cantidades. Vende por docena. O sea, que así usted puede juntar de repente con una amiguita, con dos amiguitas y comprar. Por 12 prendas y puedes elegir modelos distintos. Tiene para todas las temporadas. Ropa por Mayor HC. Trabaja con todas las temporadas durante todo el año porque trabaja mucho con provincias y también con las fronteras del Perú. Me encanta la información. La información para encontrarlo aparece en pantalla. Ya lo saben. Muchas gracias. Valeria, Heidi, Katy, Prisia y también, por supuesto, a Katy Rex. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Más bien quería invitarte a ti y también invitar a todos los que están sintonizando de mañana que ya se viene un súper desfile presencial con la Agencia Hola Lima a fin de mes. Todavía estamos en campaña de intriga. Vamos a tener a Milena Zárate. Así que no se olviden de ingresar a nuestras redes sociales, Agencia Hola Lima. Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para Katy Rex, por favor.